Estamos acá en el jardín de un gran amigo, un amigo Colin, embajador de Reino Unido en Colombia, que nos abrió el jardín de su casa para que comencemos este gran sembratón, un gran propósito del presidente Duque, la siembra de más de 180 millones de árboles nativos. Y aquí comenzamos precisamente con este hermosísimo árbol de Chicalá, que es un árbol típico de la sabana, uno de los grandes propósitos es recuperar también la biodiversidad. Estamos en el año de la biodiversidad, es el super año, ¿por qué? Porque el 5 de junio vamos a tener el Día Mundial del Nuevo Ambiente en Colombia y del 27 al 31 de julio también vamos a esperar la Precop de Biodiversidad, de la Gran Convención de Biodiversidad. ¿Y por qué ese árbol? Porque precisamente nos va a recuperar la polinización que tanto nos hace falta por sus grandes flores, pues atraen los hermosos colibríes también de la sabana y por supuesto pues nos trae el resto de beneficios de todos los árboles de este territorio. Así que mil gracias embajador y queremos pues con su apoyo, por supuesto, invitar a todos los colombianos para que se unan este 21 y 22 de marzo a la siembra de más de 5 millones de árboles nativos en todo el territorio nacional, que esperemos sea más de esos 5 millones. Gracias, ministro. Para nosotros es un gran honor para participar en este evento, el primer árbol. El primero, hermoso. Y espero que todos ustedes van a ayudarnos. Sí. Porque es un gran reto, ¿no? Sí, señor. Sí, pero es una gran oportunidad. Gracias, porque sembrar nos une además, ¿no? Sí, sí, claro. Gracias. Gracias. Gracias.